El zinc participa en numerosos procesos biológicos tanto a nivel molecular como fisiológico y ahora también hay evidencias de que pudiera estar involucrado en la regulación del sueño. Recientes investigaciones han observado que tomar zinc como suplemento mejora la cantidad y la calidad del sueño tanto en animales de laboratorio como en humanos. Actízale al dedito hacia arriba y quédate hasta el final del vídeo si quieres conocer una de las funciones más inesperadas que tiene el zinc hasta la fecha en su papel como regulador del sueño que como seguro ya sabéis es una función fisiológica esencial para la vida. Hola soy Sento ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. Y superado este trámite lo primero que me gustaría apuntar es que, como ya hablamos en este vídeo de aquí, el sueño es un proceso común a todos los animales. El sueño desempeña un papel muy importante permitiendo que nos recuperemos cada día tanto a nivel mental como físico y es particularmente importante para mantener un sistema inmunológico fuerte y al mismo tiempo evitar trastornos metabólicos o cardiovasculares. Como vimos en el vídeo que os he mencionado antes, el sueño también es importantísimo en algunos procesos de consolidación de la memoria y posiblemente para borrar de la memoria las cosas menos importantes. Por su parte, el insomnio puede conducir a trastornos metabólicos como pueden ser la obesidad y la diabetes, a enfermedades cardiovasculares como por ejemplo la hipertensión o trastornos mentales como pueden ser la ansiedad o la depresión. Además, el insomnio también se ha relacionado recientemente con enfermedades neurodegenerativas como puede ser el Alzheimer. Otra cosa importante que me gustaría resaltar en este punto es que el zinc es un cofactor esencial en más de 300 reacciones enzimáticas y en aproximadamente 1000 factores de transcripción. Una deficiencia moderada de zinc puede ser responsable de retraso en el crecimiento, hipogonadismo masculino, alteraciones del gusto, dificultad en la cicatrización de las heridas, debilidad del sistema inmunológico e incluso, en los casos más graves, retraso mental. El zinc, además de estas funciones tan importantes que os acabo de mencionar en la actividad enzimática, también es muy importante para la modulación de la actividad neuronal. Las proteínas dedo de zinc son muy importantes para la replicación y transcripción del ADN. Pese a que la mayor parte del zinc está unido a proteínas, algunas neuronas contienen vesículas llenas de iones de zinc libres que cuando son liberados en la hendidura sináptica y permitidme que lo simplifique mucho, pueden modular la actividad de diferentes receptores sinápticos. Los alimentos pueden regular el sueño, comer y dormir son dos actividades innatas e imprescindibles para todos nosotros y a este respecto nuestro tipo de alimentación puede regular no solo la cantidad de sueño sino también su calidad. En un estudio se analizaron datos de la encuesta nacional de salud y nutrición que se llevó a cabo en 5.587 ciudadanos de Estados Unidos para intentar determinar qué nutrientes podrían asociarse con una duración mayor o menor del sueño. Los investigadores consiguieron identificar diversas vitaminas y minerales cuya ingesta se relacionaba con una modificación en la cantidad de sueño y destacaron al zinc como uno de ellos. Según los resultados de este estudio, las personas que dormían muy poco, o sea menos de 5 horas, consumían muchísimo menos zinc que las personas con un sueño normal o que dormían mucho. Las diferencias en el consumo de zinc obtenidas en este estudio podrían ser el resultado del consumo de alimentos más o menos ricos en zinc entre los participantes como podrían ser las ostras, los mariscos o la carne. Si el vídeo te está gustando y crees que le puede interesar a alguien más pues puedes apizarle el dedito hacia arriba y dejar un comentario y compartirlo en tus redes sociales. También puedes compartirlo por WhatsApp o Telegram con amigos y familiares. ¿Puede el zinc ayudar a dormir mejor? Un trabajo de investigación llevado a cabo en China en el año 2009 estudió la relación existente entre las concentraciones en sangre de zinc y cobre con distintos factores como podían ser la edad, el sexo, el consumo de alcohol o de tabaco y el sueño. En cuanto al sueño lo que vieron es que el cobre se mantenía constante independientemente de las horas que durmieran. Pero las personas que dormían un número de horas normal cada noche, que son entre 7 y 9 horas, tenían las concentraciones más altas de zinc si lo comparaban con los que dormían muy poco, o sea, menos de 7 horas, o los que dormían mucho, más de 9 horas. En otro estudio llevado a cabo en Corea, se midió el contenido en zinc y cobre tanto en sangre como en cabello, en 126 mujeres, y se observó que las que tenían una concentración más alta de zinc y cobre en el suero, eran las que conseguían un sueño óptimo de entre 7 y 8 horas. Además, existen otros estudios que han intentado medir el efecto de la suplementación con zinc sobre el sueño en humanos. En uno se suplementó con hierro y zinc, obteniendo resultados positivos. En otro se suplementó con melatonina, magnesio y zinc, consiguiendo mejorías importantes en la calidad y cantidad del sueño. Finalmente, en un estudio reciente se evaluó el efecto de la suplementación con zinc de origen natural, como eran ostras ricas en zinc o levaduras que contenían zinc, frente a placebo, y se comprobó que las personas que tomaron el suplemento diario de zinc tuvieron una mejora en la rapidez con la que conciliaban el sueño, así como un sueño de mayor calidad, en comparación con aquellos que tomaron el placebo. Como habéis podido observar, todos estos estudios se llevaron a cabo en humanos y midieron la relación entre la calidad o cantidad del sueño con la ingesta de suplementos de zinc, obteniéndose resultados positivos en todos los casos. Pero, como en estos estudios el zinc no se suministró solo, los efectos positivos pudieron deberse a los distintos compuestos suministrados junto con el zinc. Además, existen factores ambientales y emocionales que pueden influir en cómo dormimos, lo que también pudo interferir en los resultados. Para evitar esos factores ambientales y psicológicos que podrían influir en los resultados, se realizó un estudio en el año 2015 utilizando ratones de laboratorio. Y se observó que cuando se les administraba un suplemento de zinc al inicio de la noche, los ratones mejoraban la cantidad y la calidad del sueño, mientras que si se les administraba ese mismo suplemento de zinc durante el día, no se observaba ningún efecto significativo sobre el sueño. En otras palabras, el zinc nunca inducía el sueño más allá de sus niveles fisiológicos, por lo que los investigadores llegaron a la conclusión de que era posible que el zinc actuara sobre los reguladores circadianos, induciendo el sueño solo cuando solemos dormir. Sin embargo, pese a toda esta investigación, a mi parecer de calidad, la acción específica que lleva a cabo el zinc sobre el sistema nervioso central para promover y mejorar el sueño sigue siendo una incógnita. Resumen final La función que lleva a cabo el zinc sobre el sistema nervioso central ha ido ganando importancia desde que se reconoció por primera vez su papel sobre la regulación de habilidades esenciales, como la memoria y el sueño. Una de las funciones más inesperadas del zinc podría ser esta que he intentado explicaros hoy en este vídeo sobre su influencia en la regulación del sueño, a pesar de que los mecanismos de actuación del zinc en este caso sigan sin estar claros. Bueno y esto es todo por hoy ¿Conocías la influencia del zinc sobre la calidad y cantidad del sueño? ¿Tomas algún suplemento de zinc? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con una cama como esta, eso lo hará muy especial para mí pues sabré que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre la fatiga y el cansancio y que puede causarlos que puedes verlo aquí ahora mismo haciendo clic con el botón derecho del ratón y abriéndolo en una nueva pestaña. Y los comentarios más interesantes y más votados por todos vosotros fueron. Guadalupe Lora que nos dice que tiene un buen nivel de energía y que sale a caminar con dos pesas de 5 libras lo que es aproximadamente dos kilos y pico cada una en las manos. Muy buen ejercicio. Un fuerte abrazo. Y AES que sufre esclerosis múltiple que le produce mucha fatiga aunque a pesar de todo intenta mantener una rutina de ejercicios siempre que puede. Mucho ánimo, fuerza y a seguir con mucho positivismo. Un fuerte abrazo. A ellos y a todos los que participáis activamente dejando algún comentario en los vídeos, gracias por colaborar en la comunidad, sois de gran ayuda. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición, ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además, recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas, por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último, me hacéis un gran favor si le atizáis al dedito hacia arriba y comentáis pues realmente ayuda a posicionar el vídeo. Y aquí puedes suscribirte al canal pues tengo muchísimos vídeos que seguro que te interesan y si activas la campanita no te perderás ninguno de ellos. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cuál es el mejor antioxidante natural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!